El reto de hoy es enfrentar el problema del coronavirus y a la vez cuidar la economía de las personas. Lo más importante es que tú estés bien. Por eso se han creado medidas para cuidarnos. Se toma la temperatura, los comedores se modifican para mantener una sana distancia, se reparten cubrebocas y muchos compañeros se han quedado en su casa sin que esto les afecte su sueldo ni sus prestaciones. Apoyar a la empresa es apoyar tu fuente de trabajo. También debemos cuidar la economía. La empresa nace con el dinero de los accionistas y préstamos de los bancos. La empresa vende su producto, cobra y con ese dinero paga salarios, impuestos, proveedores, paga intereses y créditos de bancos, seguros y otros gastos. Lo que queda después de pagar es la utilidad, que puede repartirse a los socios o se reinvierte a la empresa para que siga creciendo y contrate más gente. Hay empresas que solo buscan ganar utilidades y normalmente esas no crecen. Hay otras que quieren también generar empleos y hacer bien a la comunidad, apoyando a su gente para que mejore y progrece, dándoles buenos salarios y buenas prestaciones. Sin el trabajo profesional y de calidad de los colaboradores, la empresa no podría tener cada vez más clientes y no podría seguir creciendo. Si por el coronavirus la empresa tuviera que parar por un tiempo, la empresa deja de producir y de vender, deja de recibir dinero. Pero la empresa tiene cuentas que debe pagar, pagar los salarios de la gente, los préstamos del banco, las facturas a los proveedores y hay que pagar los impuestos. Hay empresas que al parar no pueden sobrevivir ni un mes, por eso despiden gente o les bajan el sueldo. Las empresas que por su actividad prioritaria tienen permiso del gobierno para seguir operando, siempre cuidando y valorando más la salud de la gente que al propio negocio, tienen mejor suerte que las que deben de cerrar. Si la empresa se debilita en sus ingresos o quiebra, tiene de todas formas que despedir gente, tiene que pagar los préstamos a los bancos y tiene que pagar los impuestos y accionistas, empleados y trabajadores saldrían muy afectados. La economía del país va a reactivarse. Mientras eso sucede, todos tenemos que poner nuestra parte para que la empresa se mantenga y no se pierdan los empleos. Porque todos somos la empresa y todos debemos cuidar nuestra salud y nuestra economía. Y no se pierdan los empleos.